¡Muchas gracias! Muchachos, acompáñame con esta rola. Te dije que te quería, te dije que te adoraba. Te dije que no te fueras, yo no quería que me dejaras. Y no te importó mi amor, y no te importó mi llanto. ¿Por qué de mí te alejaste cuando yo te amaba tanto? ¡Qué difícil olvidarte si te llevo en el alma metida! ¡Qué difícil olvidarte si eres tú la razón de mi vida! ¡Ay mamacita! Y si vieras cuánto sufro... ¡Ay mamacita! ¿En dónde quedó el cariño que tú me juraste un día? ¿En dónde quedaron todos aquellos besos que yo te di? ¿En dónde quedó el amor? Que se ha convertido en llanto, que ha destrozado mi vida. ¡Qué difícil olvidarte si te llevo en el alma metida! ¡Qué difícil olvidarte si eres tú la razón de mi vida! Te dije que te quería... ¡Ay mamacita! ¡Gracias por ver el video! Muchachos, acompáñame con esta rola Te dije que te quería Te dije que te adoraba Te dije que no te fueras Yo no quería que me dejaras Y no te importó mi amor Y no te importó mi llanto Porque de mí te alejaste Cuando yo te amaba tanto Qué difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Qué difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Ay mamacita Y si vieras cuánto sufro ¿Dónde quedó el cariño? Que tú me juraste un día En donde quedaron todos Aquellos besos que yo te di En donde quedó el amor Que se ha convertido en llanto Que ha destrozado mi vida Porque yo te sigo amando Qué difícil olvidarte Qué difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Qué difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Te dije que te quería ¡No te qué difícil olvidarte Qué difícil olvidarte Porque yo te ¡Gracias! 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 Traigo penas en el alma Que no las va de licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios y así te pague Con una traición igual Para cuando tan borrachas Tú sepas por quién llorar ¡Ay! 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 ¡Qué Dios que en el alma Como preparaste a mí ¡Amorcito! ¡Gracias! 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 Traigo penas en el alma Que no las va de licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios, quiera si te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar Me vas a cantar esa misma canción Con el balcón de la ingrata Me vas a cantar esa misma canción Ayer me dijo el corazón Que necesita tus besos El deseo y la pasión Me decían que les hace falta el calor de tu cuerpo Tu recuerdo y el dolor Jugueteaban en mi mente Mientras tanto la ilusión Me decía ve a buscarla Tal vez también quiere verte El dolor tuyo y el dolor No cometas ese error Que te humilles no mereces Recuerda que te traicionó En tu cara se burló No la busques, no le ruegues Pronto pasa el dolor No te humilles por amor Quiere abandonar Y el amor nadie se muere En contra de mi corazón Con el deseo y la ilusión Con el deseo y la ilusión El orgullo me hizo fuerte Ay, ingrato Y todavía te quiero mamacita Alfa 7 Pero el orgullo dijo no No cometas ese error Que te humilles no mereces Recuerda que te traicionó En tu cara se burló No la busques, no le ruegues Pronto pasaré el dolor No te humilles por amor Que de amor nadie se muere En contra de mi corazón El deseo y la ilusión El orgullo me hizo fuerte Quiero dar un recuerdo en el vicio Con mis amigos tomaré Pues me hace falta Cuando termine de tomar La última copa Podré contarles La traición de una ingrata Llegué muy tarde Y cansado del trabajo Llegué a mi casa Y me pregunté ¿Qué está pasando? Al encontrar la casa Con la puerta abierta Y mis dos hijos También estaban llorando Se me acercaron De mi cintura Se abrazaron Y sorprendido Entré a la casa Muy despacio Les pregunté ¿Qué es lo que les ha pasado? Y me dijeron Mi madre no se ha dejado Cuando te fuiste Vino un hombre Y platicaron Los dos lo vimos Platicaron Un buen rato Ella no vino Ni siquiera A despedirse Y muy sonriente Se subió Con él a un carro Lo que escuchamos Le pidió Se la llevara Que no quería Vivir un día Más a tu lado Me da una rabia Y también Mucha tristeza Al recordar La traición De esa ingrata Que me dejó Por irse A la buena vida Sin importarle Destrozar A una familia Lo que me duele Es perlorar A mis hijos Por una madre Que ya no vale nada Me duele tanto Solo son dos angelitos Los que ahora sufren Sin tener culpa De nada Me da una rabia Y también Mucha tristeza Al recordar La traición De esa ingrata Que me dejó Por irse A la buena vida Sin importarle Destrozar A una familia Lo que me duele Es perlorar A mis hijos Por una madre Que ya no vale nada Me duele tanto Solo son dos angelitos Los que ahora sufren Sin tener culpa De nada Sin importarle Ni que Team Banuto Sin진 Banuto 16 Unites Sin Estoy muy triste Y muy lejos de mi patria Nada me alegra No sé lo que a mí me pasa Yo ya quisiera Volver de nuevo a mi casa Acá en el norte Se sabe lo que es canela Sin pasaporte La migra está en aus En cuera Todas las noches Deseo estar en mi tierra Ay, cómo se está Y extraño a los de mi casa Desesperado Y muy lejos de mi patria Cómo quisiera estar con los míos Y estar con mi parecita querida Ya ni las copas Me ayudan a estar tranquilo Ya mi adorada La miro si estoy dormido No sé a qué diablos Yo vine a Estados Unidos Ay, cómo sufro Y extraño a los de mi casa Desesperado Y muy lejos de mi patria Y extraño a los de mi casa Y extraño a los de mi casa Hola, ¿cómo estás? Bien Cuando tuve Te lo di Puse mi mundo en tus manos Fuiste todo para mí Te amé tanto Como es posible Que amé a un ser humano Tal vez por eso Estás aquí Y hoy regresas Preguntando Si te guardo algún rencor O si es que a pesar de todo Te sigo necesitando Que te quede bien clarito Que aunque fue grande el amor No te extraño No te extraño ni un poquito Ya de ti lo necesito Ahora muy tranquilo estoy Que te quede bien clarito Nada quede entre tú y yo No me hacen falta tus besos Ya por ti me estoy sintiendo Ni cariño ni rencor Ay mamacita Y no sabes lo que te perdiste ingrata Que te quede bien clarito Que aunque fue grande el amor No te extraño no te extraño No te extraño ni un poquito Ni cariño ni rencor No te extraño no te extraño no te extraño Y esto es para que te acuerdes de mi mamacita Que por ti ando pisteando, mija Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Nomás por quererte dejé yo a mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mi Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te empague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas por quien llora Te lo juro que por ti ando bien borracho mamacita Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te empague Con una traición igual Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas por quien llora En esta carreta encontrarás El final que no he querido Hubiera sido menos peor Que tú lo hubieras decidido No en esa forma tan fatal Soy la vergüenza en mis amigos Andar con otros Andar con otros sin pensar Que mala fuiste Tú conmigo Apenas puedo caminar Con esta carga de tu olvido No puedo ni mirar atrás Por este amor estoy perdido Dichoso aquel que terminó Y se fue a tomar con sus amigos No como yo que estoy aquí Llorándote como un mendigo No merecía No merecía Yo esto no merecía Con qué derecho acababas tú Toda mi vida No merecía Yo esto no merecía Eres la causa Que estoy muriendo Por ti mi vida No merecía Yo esto no merecía ¿Con qué derecho acababas tú Toda mi vida? No merecía No merecía Yo esto no merecía Eres la causa Que estoy muriendo Por ti mi vida Yo esto no merecía Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste Una vez Se ha quedado en mi ser Voy adentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Más y más yo te quiero Porque tú me enseñaste Como nunca lo hicieron Que tristeza Que tristeza me da de saber Que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Cuando tú me buscabas Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos ¡Ay mamacita! Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Y de ver tu mirada Te dije que te quería Te dije que te adoraba Te dije que no te fueras Yo no quería que me dejaras Y no te importó mi amor Y no te importó mi llanto Porque de mí te alejaste Cuando yo te amaba tanto Qué difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Qué difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Ay mamacita Y si vieras cuánto sufro ¿Dónde quedó el cariño? Que tú me juraste un día En donde quedaron todos Aquellos besos que yo te di En donde quedó el amor Que se ha convertido en llanto Que ha destrozado mi vida Porque yo te sigo amando Qué difícil olvidarte Qué difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Qué difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Te dije que te quería Te dije que te quería Y échale en mi palis de Alfa 7 Y con puro sentimiento En mi tierra Cali Ven amor Ven a mis brazos Duerme una noche conmigo Por ser la última vez Llévate todos mis besos traviesos Llévate mi alma y mi cuerpo Los puedes necesitar Te esperaré amor En la puesta del sol Cuando mires atrás Y quieras regresar No dudes en volver En el mismo lugar Donde te enamoré Donde te hice mujer Te esperaré amor Doce veranos más Si no regresas tú Dalo por hecho Que te iré a buscar Tierra Cali Alfa 7 Llévate todos mis besos traviesos Llévate mi alma y mi corazón Llévate mi alma y mi cuerpo Los puedes necesitar Te esperaré amor En la puesta del sol En la puesta del sol Te esperaré amor No dudes en la puesta del sol No dudes en la puesta del sol Te iré a buscar Te iré a buscar Te iré a buscar Es Lucy Estoy en una caja Mi muerte Acaba de ser Y veo que está llorando A mi querida mujer Y de una caja Y este escuela También lloran, pues no pueden comprender Las leyes de la vida, que nada se puede hacer Quisiera estar con ellos y poderlos abrazar Mentirles y decirles que nada me va a pasar Que solo voy de viaje, papá mañana vendrá Pero esto es imposible, ustedes ya lo sabrán Adiós a mi madre, mi padre también Adiós a mis hijos, mi esposa que amé Adiós a la gente que me vio crecer Adiós mis hermanos, mi vida se fue Errores de la vida, que caros se pueden ver Mi cuerpo ya sin vida y nada se puede hacer Y sufra la familia y se preguntan por qué ¿Por qué tenías que irte? Y suplicando por qué, agarren el consejo Y pónganse en mi lugar Valoren más su vida, que no les vaya a pasar La vida es muy bonita, si te la sabes llevar Yo solo fui el culpable de esto que pude evitar Adiós a mi madre, adiós a mi padre también Adiós a mis hijos, mi esposa que amé Adiós a la gente que me vio crecer Adiós mis hermanos, mi vida se fue Adiós a mi madre, adiós a mi madre, adiós a mi madre Ayer me dijo el corazón Que necesita tus besos El deseo y la pasión Me decían que les hace parte el calor de tu cuerpo Tu recuerdo y el dolor Jugueteaban en mi mente Mientras tanto la ilusión Me decía ve a buscarla Tal vez también quiere verte Pero el orgullo dijo no No cometas ese error Que te humilles no me estés Recuerda que te traicionó En tu cara se burló No la busques y no le ruegues Pronto pasa el dolor No te humilles por amor Que mi amor nadie se muere En contra de mi corazón El deseo y la ilusión El orgullo me hizo fuerte Ay ingrato Yo todavía te quiero mamacita Alfa 7 Pero el orgullo dijo no No cometas ese error No cometas ese error Que te humilles no me estés Recuerda que te traicionó En tu cara se burló No la busques y no le ruegues Pronto pasará el dolor Pronto pasará el dolor No te humilles por amor Que mi amor nadie se muere En contra de mi corazón El deseo y la ilusión El orgullo me hizo fuerte No te humilles por amor No te humilles por amor No te humilles por amor Que ironía Cuando más te quiero Tengo que alejarme Cuando más mi corazón Te ve extrañar Voy a marcharme Aquel día en que te conocí No pude imaginarme Que lo dulce de tu boca Y de tu piel Viva a enamorarme Y cada noche pienso en ti En que te amo como a nadie De tu vida De tu vida debo salir Pues soy ajeno Y tú lo sabes Y me duele el alma Alejarme de ti Pero es por tu bien Yo me tengo que ir Yo no puedo darte Lo que te mereces Y solo deseo Lo mejor para ti Abre ya tus alas Déjate llevar Busca otra persona Que te pueda amar Y entregarte el alma Sin remordimientos Un nombre que sea Para ti nada más Para ti nada más En el fondo de mi corazón Se ven que es lo correcto Mi conciencia Mi conciencia no se puede equivocar Es lo que siento Y me duele el alma Alejarme de ti Pero es por tu bien Yo me tengo que ir Yo no puedo darte Lo que te mereces Y solo deseo Lo mejor para ti Abre ya tus alas Déjate llevar Busca otra persona Que te pueda amar Y entregarte el alma Sin remordimientos Un nombre que sea Para ti nada más Para ti nada más Oh Oh ¡Y ahí te vamos de nuevo! ¡Y salud! De mañana en ocho días sabe Dios dónde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marea con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles el cielo casi siempre terminaba Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres Yo me fui para Chicago a ver si a ella te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba Yo me alejo, ya me asento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana por si a ella mi alma te espera Música Música ¡Qué tristeza me da saber que te vas para siempre! Que nunca volverás y no puedo dejar de quererte, no puedo soportar este adiós que me está matando. No te voy a rogar porque te alejarás, me quedaré llorando. Solo mi amor te di, siempre lo despreciaste. Para ti yo viví, aunque nunca me amaste, pobre tilabro fui yo. Tú mi reina de reinas, no te guardo rencor. Te deseo lo mejor, aunque nunca te tenga. Solo mi amor te di, siempre lo despreciaste. Para ti yo viví, aunque nunca me amaste, pobre tilabro fui yo. Tú mi reina de reinas, no te guardo rencor. Te deseo lo mejor, aunque nunca te tenga. Amigos, seguimos con más éxitos para todos ustedes. Vámonos con este temita de nuestro amigo Homero Gómez. El tema se llama Mi Orgullo en Pedazos, compadre. Cuéntale, Camilo. El tema se llama Mi Orgullo en Pedazos y fue a buscar a mi amor. No la encontré y es por eso que está llorando mi corazón. ¿Dónde estará mi chiquita? La, 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 por el borde de haber. Y siempre al encuentro le juro que siempre, siempre yo la amaré. No soporto estar de sentirla, extraño tanto su piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos sabor a miel Siempre tiene muchas penas, inmenso fue su dolor Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor Y aquí te estoy esperando ¿Dónde estará mi chiquita? La volverá a ver Si un día le encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré No soporto estar de sentirla, extraño tanto su piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos sabor a miel Siempre tiene muchas penas, inmenso fue su dolor Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor No soporto estar de sentirla, extraño tanto su piel Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor Y aquí regresa conmigo, le daré todo mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien más, mi amor, que no permite tocar tu sensible amor. Te vas, amor, lo entiendo yo. Qué triste amor me tocó vivir. Por todo amor, gracias peor, es triste que me vayas a dejar. Estoy amor, queriéndote, es triste pero tengo que llorar. Música No me explico el por qué tú me vayas a dejar. Te enseñé todos mis pasos y tú ya quieres volar. Yo quisiera donde vayas, no te tenga que pasar. Es lo que me está pasando. Porque es duro de verdad. Te vas, amor, no entiendo yo. Música Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Música Música Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Música Despierto y te recuerdo. Música 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual. Música El ritmo de la vida me parece mal. Música Era tan diferente cuando estabas tú. Música No hay nada más difícil que vivir sin ti. Música 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 El ritmo de la vida me parece mal. Música Era tan diferente cuando estabas tú. Música 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 Riendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Que no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz